Apeñamos eh Apeñamos ¿Eso es para? Puedes estar por el de aquí Puedes estar por el de aquí ¿De qué estarías? No hay desmuntes ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¿Tú te crees? No, pues claro que no, el tío me ha dado dos golpes en un segundo Lo dejo por aquí y ya está bien, hice ronda para llevar tiempo en el juego Bueno, nos vemos